Me llamo Lady Verónica, soy dominatriz financiera. Lady Verónica es todo para mí, es mi ama, mi diosa y la que llena mi vida sirviéndola. ¿Y qué hora te ha ido? Sí. ¿A qué hora te he dicho que vengas? A las doce y media más. ¿Y qué hora es? A las doce y cuarenta más, lo siento. ¿Y qué significa eso? ¿Quién lleva diez minutos? ¿Diez minutos? Sí, mi ama. Pues me debes diez minutos, ¿cómo los vas a pagar? Quiero diez billetes de cincuenta. El fin don es una forma de sumisión en el que haces que un hombre te entregue todo su poder. El poder de un hombre es su dinero. Yo le quito su poder y le dejo en nada. Se queda como un títere a mis manos y a mis pies. Si un sumiso te entrega, al final es porque él quiere entregártelo. Hacer de un sumiso es que le dejes sin su poder. De un sumiso es que el poder de unrespecto de lo que es lo que haces que no es la pena. De un Mira lo que hago con tu dinero. Mira. Zule, como pudiendo ver aquí, es una... Los perritos son misa con una mamá, a la que está encantada de servir. Y como persona soy completamente contraria, soy... no sé... muy de barrio, muy dominante. Es consensuado, hay un contrato entremedia. Yo, para firmar ese contrato, ha sido consensuado. Si yo alguna vez quiero, tengo las puertas abiertas para salir. Alguien que se quiera meter a Findon, lo primero es que se sienta una domina Findon, o sea, que haya nacido Findon. Esto, hay un aluvión ahora por la crisis que todo el mundo quiere hacerse una mujer Findon, y no se basa simplemente en pegar cuatro insultos y ya está, y sacar el dinero a la gente. A ver, yo llevo mucho tiempo en esto, cerca de nueve años o diez. Y, por ejemplo, a la gente que lleva tiempo como yo, sabemos diferenciar cuando es una madre a alguien que finge. Se meten al Findon y ni siquiera saben ni lo que significa. Tanto ellas como los sumisos, ¿no? Llamados financieros. Dejé mucho tiempo el tema este, porque no encontraba alguien que de verdad fuese una domina. Un sumiso, que es lo que él te tiene que entregar, tus normas y cómo es su comportamiento contigo. Ahora se confunde mucho Findon con entregarte pequeñas cantidades de dinero, a cambio de un servicio, digamos, online. Esto no es Findon. En Twitter, un día hablando, me di cuenta que era una madre verdad, que no era como muchas otras, muchas personas que se hacen pasar programas para el tema Findon y no tienen ni idea. No estaba buscando nada, sin embargo la conocí, y me llamó tanto la atención que aquí estoy, sirviéndola. Como su asistenta que soy, le hago los papeleos, le limpio, le frego el suelo, le frego los cacharros, le hago la colada, todo lo que sea posible para hacerle su vida más fácil y feliz. Yo actualmente no estoy trabajando, estoy desempleada, sobrevivo ahora mismo. No conozco ninguna domina española, Findon, que pueda vivir de esto. Un nivel de vida, de hoteles, de viajes, etc., aquí en España esto no se puede llevar. Le atributo mensualmente y luego, aparte, cuando le hace falta algo, también se lo compro. Quitando lo que tengo que entregar en casa, todo lo demás es para ella. Dame dinerito. Así me gusta, perrilla. Todo para mí. En el Findon no encuentro tanto riesgo, siempre que sea... Normalmente salgo por internet, cosas online. El único riesgo que puede suceder es que hay mucha gente que intenta engañarte para, digamos, encontrar un servicio gratuito. Te secaban su charla contigo o lo que ellos esperaban en ese momento de ti, inmediatamente anulaban esa transferencia. Mi límite es el... Anúlame la vida. Domina, estas personas que te vienen sumisos con familia, niños, etc. Como domina arruinarte la vida, sí, pero dentro de mis límites, o sea, y mis valores, no entra el... el dejar a un sumiso en una bancarrota. Yo me gusta el dinero, pero antes que el dinero soy persona. Y antes que domina soy persona. Y hay unos niños detrás, una familia detrás, que no saben nada de lo que tú estás queriendo hacer. Y la opinión de los demás siempre me ha dado bastante igual. Familia no tengo, mis padres murieron. Y tengo una hermana... que cuando se lo conté flipó un poco, pero... lo toma bien lo que pasa que no lo entiende. Este mundo es pequeño, entiende quién es... quiénes nos gusta este fetiche, pero... los demás pues lo ven un poco raro, pero lo respeta. Mis amigos también lo saben. Mi pareja actual lo sabe, también interactúa conmigo en muchas ocasiones. Mi familia, mis padres ni mi hermana lo saben. Sí, privada, pero eso, respecto a la familia, lo que son mis amistades íntimas, sí lo saben. Y con el tiempo, mis amistades mayormente están todas dentro del mundo del BDSM, o sea que... puedo hablar completamente, con completa libertad con ellos del tema este. No hay legislación, no es legal. Si no, habría que pagar unos impuestos y todo por cada tributo que te entregan, de hecho, y nadie entrega nada. Y no está legalizado, es un fetiche como otro cualquiera y ya está. Por ser yo misma, o sea, no ser una copia de las demás, no simplemente pensar que se es domina por pegar cuatro insultos. Me gustaría que todos mis sumisos fueran... Y mi sueño es no dedicarme a sesiones, sino tener mis sumisos 24 o 7 totalmente entregados a mí. Intento que el sumiso me conozca a mí y yo conozca al sumiso. ¿Qué significa el dinero para mí? El dinero es todo. El dinero es todo. He sido persona de tener mucho dinero, pero también he vivido el no tener nada ni para comer. Entonces sé muy bien que para mí el dinero es absolutamente todo. El fin, como dijo mi ama, es entregarle lo que yo tengo. A mí me crece como domina. Ya no es por el dinero, sino que tú me entregues todo tu esfuerzo y todo tu sudor para complacerme a mí. A mí me llena como domina, me empodera y, de hecho, te puedo decir, me pone hasta cachonda. ¿Por qué no decirlo? Bueno, ya no. Yo. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Gracias por ver el video.